Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados nos podrán separar Ni lo alto, ni profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar De su amor nos hizo más que vencedores por medio de Jesús que murió en la cruz Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Romanos 8.38 Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados nos podrán separar Ni lo alto, ni profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar De su amor nos hizo más que vencedores por medio de Jesús que murió en la cruz Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Todo obra para 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 bien